¿Qué es la PP? Global Mining, a la que le entregaron la empresa minera, cuestionada, ya tenía un contrato antes del de Telemedellín con la APP, tres semanas antes, por 190 millones de pesos, más del triple de lo que fue el contrato con Telemedellín. La propuesta fue de 136 millones de pesos y el contrato terminó siendo de 190. As Productions, la que no tenía contrato con el Senado, la que le dio la certificación, Global Mining Solutions ya tenía tres contratos con la agencia APP. Vaya pregunte que esas Productions hoy, tres contratos que sumados dan más de 250 millones de pesos, que además certificó a Global Mining Solutions. Y así es como usted reparte, señor director, la plata pública de Medellín. Los mediocres robándose la platica de los ciudadanos de Medellín. Respeten a Medellín, manada de bandidos los que hay acá. Si algo ha aprendido en la vida, es a entender que Dios lo va poniendo a uno en el momento exacto donde lo tiene que poner. Pareciera ser que a muchas personas de este lado, les preocupa más mi vida personal que lo que podemos ofrecerle a la ciudad, las ideas que tenemos. Después de un año de pandemia y dos años de revocatoria, obviamente que mis actividades empresariales están mal, porque dediqué mi vida, mi tranquilidad y mi patrimonio a salvar esta ciudad. Y hasta la fecha, creo que lo hemos hecho muy bien. Daniel Quinterio, respecto a la revocatoria, este alcalde debió haber sido revocado a más tardar en agosto del 2021. Y como torcieron toda la ley para que no lo revocáramos, pues todavía estamos en esta situación. Muchos dicen que la revocatoria no ha muerto. Yo respeto mucho eso, porque nadie puede ir en contravía del bienestar general. Y acá hubo un sentimiento de revocatoria. Más de 300.000 personas firmaron para sacar a Daniel Quintero. Desde el Consejo Nacional Electoral nos han impuesto unas multas. Estamos mirando qué más hacer para pedir la nulidad de ese acto administrativo. Voy a resaltar a Julio González, que ha puesto una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo justicia para la ciudad de Medellín en contra del Estado colombiano que se opuso de todas las maneras para que no saliéramos del problema o no que tenemos, que es la batriz de los alpogarros. Muchas personas también me dicen a mí que utilicé la revocatoria como plataforma. No, es que lo que pasa es que yo me di cuenta que si nosotros no sacamos a esta gente del poder, van a seguir robándose la ciudad y torciendo todo para que hoy tengamos un presidente como el que tenemos. Y no sirve para nada. El afán de revocar a Daniel Quintero era que Gustavo Petro no fuera presidente de este país. Y ya sabemos el resultado. Muchos me dicen que me falta experiencia política. Y aquí es donde yo hago un llamado a la reflexión. Así como se lo escuché a Nayib Bukele, no se irán. Que es que necesitamos menos personas con tanta experiencia política para evitar que se roben la ciudad. ¡Gracias!